Yo voy a dejar de irte topando la chicle No, mire, yo quiero ir conociendo lugares Esta es una calle que jamás había pasado ¿Y tu abuelo Simeon? Mi abuelo Simeon porque por aquí tenía una muchacha él Venía a verla Pero él tenía una mula Él tenía una mula Para ¿Usted qué? A usted le afecta ¿Usted, digamos, se lo toca y así siente? Sí Ah, pues a Chula es que le afecta Porque él no siente nada A ver, ¿qué quieres decir, chicle? Nada Solo ella sabe, ¿verdad? Es que yo ya estaba en este club de Simeon Ahí, aquí se lo toca Entonces yo sin querer le hice así O sea, pero, ajá, así pero en la mula Y aquí no asistió y yo dije Ya va a decir Pero una cosa es que no sienta Y otra cosa es que sienta que me gusta Pero no diga nada No sé Yo dije que la tía ya la tiene mula Paja Y ya la tiene duras a piel Ya la tiene ese viejo ya No En cambio, una Era un río de chiquichuga Era un río Este río va a dar allá San Antonio, vio Ya vamos a pasar por río El río de San Antonio Llamas Ey, bicha Entonces va a haber comido De tu abuela o no Porque miran un Jutla Prácticamente La nada Pero ya ve que a mí me ríza Me ríza Me daba que decía ¿Por qué resunga? Si es que Imagínese que una familia Me ponía a pensar yo Imagínese que una familia tuviera 1,50 para comer Y le dan ese pedacito de pollo Y le dan ese pedacito de pollo Preferí que hubiera alcanzado Hubiera alcanzado Es que era pura carne Te aseguro Te aseguro Que tiene más carne Lo que tuvieron a vos Que una pierna Es una libra de pollo Mire yo En la casa yo compro pollo Aquí cuando Puesto el pollo 1,30 1,30 Vaya Lo que pasa Lo que pasa Es que el pollo Así como lo hacen Ellos Se hace bien chiquito Se comprime Se hace Mucho lo fríen Mucho lo fríen Y es que la pechuga La cortada Que es parte Por eso Y es que era chiquita Pero era pura carne Yo me la comí Y era pura carne Para mí era su No tenía ni un hueso ¿Cuánto había comido? 1,50 Pero es que el hueso Está tiernito Para mí Estaba bien suficiente La gran porción No, era más pequeña Así era Así era Yo me la comí Sí Yo me la comí Yo me la comí Yo me la comí Lo que estoy diciendo Es que es para una familia No, 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 no Pero, pero, mira No pensaste en la familia Pensaste No pensaste en la familia Pensaste en tu estómago No, es que sabes Porque la había comprado yo Porque yo pensaba En enrolar también Porque yo tengo ese Que cuando yo compro A ver, no me llegó Entonces, yo siento que no No iba a alcanzar Perdón Hubiera hecho lo mismo Que yo con el pan allá Hubiera comprado No, compartir Sí, sí Yo nunca había visto Dispusta a la vez Por algo en la comida La vi igual que la Nayeli Igual que la Nayeli Cuando tiene hambre Igual a Tico No, no, no era por la Nayeli No es por la Nayeli No, que te vimos Igual que la Nayeli Y con la comida A mí no me molesta Lo que estoy diciendo Que uno cincuenta Como que no te molesta Y te pusiste a decir Pues él aquí Las sobras le venden a uno Ya pues Tío, tío Está como yo a la vez Pero va que tío Que es que era algo injusto Sí Fue estafa Ajá, ajá Sí, fue una estafa En cachimbala que dio Sí, no, no Para mí Ahí en la tripa Fue la cablo Obvio Es que yo no había visto Así que de un momento Ajá Es que no fue de cámara Es que fue de cámara Como no sé Es que como la cámara Es que te servía A reclamarle Así Tirándole No Mejor de hecho Que muy pequeña Más No Vuelve a dar dinero O cambie O cambie Me la Vale dos dólares Para otra Vale Le he dicho Es que si estaba chiquita Pero era pura carne Y yo para Fíjate que para Que no te pago Ya te diga Dame la mía Te la voy a comprar Te dije Para que Para que ya Vuelve a bajar A lo enojada Con los demonios No quiero Cabal No El río Está bonito Está bonito Porque hay agua Pues Pero Yo lo que sé Que recuerda Que las cosas pequeñas Siempre son las mejores Sí Estaba rico A mí me consta Que estaba rico Me consta Que estaba rico No yo no Yo la verdad No me voy a jugar De una persona Que tal vez No tenga ni En el momento Pensaste nomás En los chiquitos Y en tu panza Es que sí También es Pero uno se pone a pensar En que tal vez Unos cincuenta Tenga No para comer Son muy chucha La verdad Y eso Y este Cierto Lo que dice Son muy chucha Y entonces Uno tenga nada más Para eso Para comer Para ganarle No sustenta Pero mira A ver De que yo Mira Hablando De si A cabales Si va Apoyo Campero De cara sucia Por ejemplo Te dan Unas piecitas Y ahí No decís Nada Ahí no Protestar Y allá Cuánto vale Y allá Cuánto vale Cuánto Porque Ahí no Decís Nada No 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 Ya El Pollo Campero Es para todo el mundo Aquí es una emprendedora Sí Exacto Exacto Entonces Yo digo que a veces Tal vez No le cayó tan mal Eso de la pieza No Que la forma La forma No La cara A la bicha Yo no le vi la cara A la bicha Porque yo sí me enojé Tampoco Tenía mala cara Ella Sí Pero llegó el demonio Y me dijo Ah Me dijo Esa te la dieron Que era cara Esa te la dieron Me dijo Porque Yo tenía contrapos Vos me dijo Así que Le cayó mal Te lo dijo Mirá la de la chicle Mira La de la chicle Bien grande Mira 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 Me dijiste Me dijiste El demonio Pero espérame Yo te voy a explicar La cosa Como fue Vaya Vaya Quitala El hombro Va Mira Fíjate que Si Pero eso me lo dijo Después Esperame Te voy a explicar El demonio Te voy a explicar Mira mira vaya yo a mí me dio risa porque a mí lo que me dio fue risa porque primero tenía una una pierna y una piernita bien seca y entonces te iba de la pierna y entonces le dijiste no pechuga de otra otra pechuga más grande y entonces le dice la vez y no una pechuga de m y había como cinco o seis opciones así y agarró la más pequeña entonces cuando y después puga la otra la que era así el pedacito pero llega un demonio y le agarra la vuelta ya está bien conforme porque yo le vi la cara que tenía entonces no pero es que no fue intención sino que a mí me dio risa porque como como la risa porque es que me dio risa que le iba a agarrar la piernita y ella porque le dieron una grande pidió una pechuga y pude a la más chiquita entonces entonces yo no fue no fue por provocarte nada sino que llegué y te dije es que ya era ya era en contra tuya porque mira te iba de la piernita y después de día yo te fui cuando viste que pechuga te vino a dar la más pequeña pero no era para enojar de la risa no más o no nada no nada así ya era en contra ya era en contra tu ya te dije pero así como riendo me porque a mí me dio risa yo creo que solamente eso esa pechuga era más pequeña de todas a vagalana también a la chicle y también a la chicle y gran pedazote así que le dio la mujer se dio cuenta que estaba enojado no el chile con la cebolla pues ya no ya estaba bueno estaba como amargadita pero por cayeron pesadita ya hasta la señora también era bien rarita pero como estamos en el salvador y aquí depende si le dieron o no le dieron mario la noche así se levantan también yo así digo cuando me atienden mal no le dio el marido no a acabar pero sabes quién te metió más cizaña yo creo que la zarca fue porque como no la zarca le decía la zarca decía cambiar la y según voy te quedó y que dios pasó de esa delgadita delgadita con rápida vamos a buscarlo pues más que eran solas donde paró una gran risa y entonces le dije yo fue la vez y le digo yo eso ya era en contra tuya nosotros no solemos así como así como te pusiste vos no solemos tampoco actuar porque voy a empezar a tirarle ya bien bien hacia la señora que le dijiste a que aquí la sobra le venden a uno ya para que escuchara ella así rapidito y después y después viene la metida la chiclín y le dice si le dio pero así recomendante si no digan nada porque uno conoce le dijo no reclame o no diga así porque vos no la conoce le dijo como te dijo pero recomendándote así ves y hasta hasta p hasta p decía ajá no es normal en bono es normal